Para cantarle a un niño hay que hacerse pequeño Muchas felicidades en este día a todos mis duendecillos y duendecillas El día del niño es hoy, pero debe ser todos los días del año ¡Saludito de duende! ¡Saludito de duendes! Llegarse los bolsillos de ranas y tornillos Andar en bicicleta o hacerse una carreta Jugar un fútbolito con pelos va de trapo Y sin que nadie sepa tener huevo de un flaco